1,2,3 reinicio Bueno, no, al 2 por 1 Yo no le pegué Yo no le pegué Yo no le pegué Pégale, quizá no le pegué No tiene otro color para él Porque esa no se le va a vestir Sí, es verdad Pégale, un banco Una blanca le me ha dado buena ¿Por qué la vas a poner a lavarla? Gracias, gracias Muchas gracias A él nos saluda como siempre a Magno A él nos saluda a sus hijos Ya, Paquita, muchísimas gracias Muchas gracias Es que no me equivoqué Ay, no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Y qué rico huelen Y esa que no me he bañado No, ya no, ya no Otra caja No, ya no, ya no Ya no Vamos a un veintitito de aquí Así que Ah, de veras que sí Y a ver si traen queso Porque ya traen queso bien rico Otra caja de panes Ella había nacido a la mamá de la cuaqui porque parece Se parece al canto Y si nos probamos Sí Hola No, 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 pues no deben de comer Ellas son las mismas ¿De qué? Son las mismas Chicha de veinticinco Miren, consejos sanos Hay comerlo ahorita que están calientitos Calientitos del sol, obviamente Vamos Ahora dice porque la cuaqui no baja de peso ¿Cómo va a bajar la cuaqui? Tanto cipitillo que come Perro Ya lo voy a probar Vamos a romper Mamá, mamá No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá Si viene, por favor Le encargo un pan cipitillo ¿Qué está haciendo? ¿Un pan le pide a usted? Ajá ¿Qué está haciendo? Probándolo Porque la blanca que aquí me trajo Bueno, me trajo Pero no lo meto Rony Rony Ah, me perro No, 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 no ¿Puedo dar a ti a Paquita? Ah, sí, 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 sí ¿Qué hay de salchicha? ¿Él quiere pan? Sí ¿Qué hay de salchicha? ¿Qué hay de salchicha? No creo que nadie le coma uno entero Salchicha Está rico ¿Qué diablos? ¿De salchicha te gustan? Toma, toma Salchicha ¡Pegame, hija! Dame, dame uno Salchicha Salchicha De chorizo quiere pululo Chorizo quiere pululo Chorizo busca No me gusta con salchicha ¿De qué era yo, Lulo? De jamón De jamón Es de jamón, va Yo quiero salchicha también No, claro, primero ¿Será que ya me gusta? No Ahí parece a vos, vete Sí, es que es mi hermanita Está amarillo El pelo, hija El pelo del niño es amarillo Igual que el tuyo Mire que Desde San Miguel, papá Desde San Miguel Ya no, ya no No he comido nada No he comido nada No he comido nada Ni yo De esa chicha Con una sola y una chichita Si hay Si hay Si hay, ¿qué hay, ven? Lo quiero probar con ahí Mire, ¿qué precios tienen? Eh, no sé, dónde está la muchacha Quizás como unos tres dólares Quizás No sé, diré que no agarren uno entero Agarre la mitad No sé, yo como yo solo le pedí a ustedes Yo les pedí que lo comen y no puedo Porque Ahí quedártelo A los que están cocinando Ah De yo cocinando De, no sé, de preguntarle a ellos Pero supongo que sí Porque no lo vamos a comer nosotros Sí, porque hay un montón de comida Pero igual ya estamos comiendo No, dejes que agarran los camas No, dejes que agarran los camas Puedo repartirlo a alguien ¿Qué sí? ¿Cuánto crees un es de dos dólares? ¿Cómo van a arreglar uno entero? Unos tres, quizás ¿Pediste, ve la cara que ha venido de allá de Estados Unidos? Marrán, 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 marrán No, ya tengo el mío Mucha comida Y no, que no quiere comer, marrán No No No, yo no, yo no. Ay, maestro, sí que voy a encantar. No, no, no. Sí, aunque coma, camarada. Este es mis, no puede estar comiendo. ¿Pululo quiere, pululo? ¿Ya está todo de todo? ¿Ya tiene? Mira, ¿qué tiene si tengo boca? No, y además la panza. Gracias por todo. Por nada. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, tía. Gracias. Yo puedo así, la quiero. Así voy a estar lleno de tómaros. Ajá, así hay que andar toda la noche. Para como andaremos ahí. ¿Ya habrá venido el jurado de aquel? No, las cuatro de las cuatro ya va a estar, digo. ¿Había otro carro? Ahí viene el jurado. A ver, viene aquel de vestido. Yo creo que el que le llamó aquí le dijo que yo le iba a venir. Ajá. Y la cuaqui. Hola. Hola. Gracias por los pancitos. Están riquísimos, que no tiene idea. Gracias. Ya, Javi, que ya ves los trajimos porque... Pero yo les recorté. Había que encargarlos. Ajá, ajá. Yo les recorté. ¿Cuánto valen estos panes allá? Díjense que... Hoy, aquella vez nos trajimos combinados, costaban unos 75. ¿Cuántos? Unos 70. Ajá, qué baratos. Unos ricos, hermanos. Pero los de carne. Ajá, y ahí les traen los ricos. Este, camas que son de otros, que los prueben, pero son de... Ah, qué rico. Y por ojo nos traemos, y aquel se fue para allá y nos los bajamos. Ajá. Para que los prueben, por lo menos, porque no... Pero ya todos los probamos. Es que como aquí, Javi, o no, el peor está y no come. Dale. No. Yo te ayudara, compañero, pero... Me vas a ayudar. Mira, ahora... Dale. No, no. No queríamos comer, pero nos han traído de todo usted. Pase adelante. Ayúdale a Chuga, ahí, a Carlos. Nos han traído, miren, nos han traído pan dulce, nos han traído pizza, nos han traído... Semita. Semitón. Pantecleña, María Luisa. Yuca, tostada. Y la Cuaki como que ya no conoce ahora. Hermana, te hemos extrañado y no nos quiere hablar ya. Ni siquiera nos saluda, no, hombre. Hasta Ronca viene hablando ya, mire, ve. No, por la noche hasta lloraba por ustedes. Sí, compañero. Sí, mire. Sí, mire. Hasta yo, no sabes como ahora en carroza, en unas flores, así, mire, ve. Sí, ahí salimos. Ay, por qué se veía así, lo acabamos. No, no, yo no sé qué son tus gustos, ya. La verdad. Vamos al otro lado. Yo no sé qué son tus gustos, mona. Sapo, tu trabajo. A ti no lo había visto bien. Espera, te lo voy a volver a poner para esas cosas. Hola, yo. ¿Qué dijo? Me había dicho, Sapo, tu trabajo. No, me había dejado esa cosa. El quería ser así con la cama. es que esto es como los suscriptores cuando kevin aparecía con la bolsa negra y dijeron así estaba perfecto me sentía cuando se la quitaron mis amigas sin paz aquí me dijeron que se había pancitos 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 son panes y pitillos de san miguel de él sin miedo de san miguel el hermano de él no pudo traer el diablo el chelito alto o sea que la mamá no la creen a la suera no la creen que noticias traes el wey les tiró otra dirección y se fueron al otro lado de jucutra así que se estuvieron con el wey no te manda por allá el wey no te manda para allá te lo digo porque yo vengo aquí siempre usando wey y no la jenny lo trae pues por eso que viene así el wey no te manda para la mamá en frente de la mamá en frente a la mayeli como vaya la melisa bien me cae este men amigo papá y es que estoy adienta como venía una trocota de lujo verdad y el sabo que le ve así labio con labio siempre Siempre. Dale vos, eso quieres. Dale la camisa. Es el salchicha ese. Si quieres. Es mixto. Es como barbacoa. Está rico. Vaya, tome. Limpiarte la trompa. Es que ya me tengo que ir. ¿A qué? Otra es la pasada. El pecho. Qué rico está eso. Qué rico están los cipitillos usted. Este es una de tu letra. Esto se llama migueleño. Es de fajita. Probemos también. Mágalo. Nos van a engordar a ellos. La mía no hay que darle porque ellos sí están adictas. Mágalo. Qué grande este leño. Está del pecho. Esos panes se han hecho famosos. Los cipitillos. O sea que esta es otra clase. Del que acabamos de probar. Esta es otra. Este es de res. Ahí viene la panita. Ahí viene la carnita. De rebe. Venga, mejor quiero pararme la china. Pero es que lo vea ahí. Qué rico está. Hay alguien más que quiera. Pero denme la boquita que estoy ocupada con las dos manos. Tranquilo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, son lacra, va bicho. Sí, lacra, eh. Mire, la mamá deseando un pan. No le llevó. Para más al bicho. Para más al bicho le dio. Y a la mamá no le dio cámara. Y ahorita me acaba de decir. Mira, a mi hijo me dijo. A todos les andaba ofreciendo. Y a mí no me dio nada. Sí, son una lacra. ¿Cómo es? Lacra. Yo creo que sí es. Yo. No, y a pie la pongo la forma que me lo dijo. De casualidad ya no hay más pan. Qué barro, diablo. No, yo creo que sí.